Yo soy Mario Rodríguez y este es otro video para mi canal Bueno, les cuento rapidito, me estoy arreglando el tema arregla del pelo y me voy a cortar la barba porque vamos a hacer un vlog Tramitando la nueva identidad y pues me estoy arreglando pero así en chinga porque nos acaban de decir que ahorita está la nueva identidad Entonces me estoy arreglando lo más rápido que pueda, me tengo que quitar la barba por supuesto Y el pelo pero en chinga, así que ya vuelvo Miren las mierdas que uno tiene que vivir por andar de maje, ¿por qué? Yo ni cuenta me daba que esa mierda era hoy, que cólera Y ustedes ya conocen a mi papi y como es desesperado me dijo, te alistás ya, yo estaba en el baño, a bañarme iba Ser bonito a huevos es feo bicha, feo ser bonito a huevos, les digo por qué, porque yo soy bonito a huevos porque sin tanta mierda me miro tal cual soy, feo va Vean esta transición Y ya quedé listo chicos Quedaron pendejos con ese cambio, fue una gran transición que ni TikTok HN se la hace Me dejé decente el pelo y va a llover, pero voy a llevar mi sombrilla, a mi me vale riata, yo voy a andar como una señora de casa con sombrilla y me vale riata, lo que digan va Vamos a tramitar la identidad, no es que vamos a una disco, verdad Aunque yo sí me arreglé porque ustedes saben, identidad es una foto que se guarda para toda la vida y quién sabe cuándo vaya a cambiar la mía otra vez Ya con estas eran dos, así que les voy a estar mostrando mis fotos y me iré a subir al carro ahora Pues les cuento que nos arreglamos, si potes para nada, porque está lloviendo y toda mi familia ya está dentro, de hecho vinieron más Pero como comenzó a llover se bajaron aquí y pues no vamos a ir hoy, así que yo me voy a poner esta misma ropa Mañana así que ni me espere en cambio porque es lo mismo voy a poner Así que no iremos hoy hasta que pase todo esto Ahora sí, ya estamos listos Ahora sí, definitivo, espero que mi papi pase Estoy arreglado, o sea hoy sí me arreglé rápido Espero que mi papi pase y nos vamos a tramitar la nueva identidad Ya estamos llegando mamita aquí en la baila porque ustedes saben ¿Saludáis? ¡Chomín! Ni me había bajado el carro, si potes, cuando ya olía A ver qué o... y dije yo ¡De aquí soy! ¿Usted a mí me re... ¿Por qué nos ha metido con el mismo de la dueña? No, es cuando no hay... no hemos de aquí pues Ah, no hay problema aquí Para que entiendan un poco lo vengo a ilustrar Aquí estábamos entrando apenas Y nos estaban pidiendo un recibo Ustedes dirán, ¿para qué un recibo? Porque, pues no sé la verdad Pedían un recibo, que se yo ¡Adiós! 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 Así vienen los chidos! ¿Nos vamos Rodríguez todos vos? Sí, pero ellos las que ellos no... ¿Sí es eso? O sea, lo que yo hago esto, lo que usted puede hacer es si me despido Todos esos minestros están en la mesa A pues, es que nosotros no vamos a... Que los que no le pusieron la aldea, no vamos a sacar identidad y ven, pon La que atiende al escuchar que mi papi se sube de tono ¡Ay no! ¡Edo dijo más! Bueno, bichas, de aquí me toca abrir las tapas A mí, ahí estaba regalando un chimbirimbiquero En mi bolso de hombre, así es, de hombre Dije, mire, te sientan en esta Sillita y esa máquina del tiempo Color negro que ven ahí con ese palito Te toman tu foto Te hacen la huella, ahí estaba mi primo, la hizo dos veces Porque es medio tontito Y también me toca hacer las huellas Ahí hay un panel de huellas Ahí me tienen arreglándome el pelo Porque les digo yo, me van a dejar grabar Usted Y me dijo la muchacha, ay no Eso sí, jamás Y que comencé a grabar Yo solo, mamita, yo solo me grabé las jetas Porque qué más iba a grabar si no podía Entonces por eso tomé aquellas otras tomas de mis familiares Para que cuando me tocara mi turno no me dieran pena Porque yo sabía que obviamente Me iban a decir que no Pero igual uno se tiene que preparar papel Que es listo, es listo La cara de la mujer cuando le pregunte Así podría grabar Mi cerebro en ese momento Juro que me las van a pagar Juro que me las van a pagar Yo viendo mi foto ¿Qué le pasó a mi cara, eh? ¡Eh, no sé! ¡Voy a que se suman carita bien, por favor! ¡Aquí al video! Ya terminamos la hipótesis de hacer esto Tengo ahí con mi papi Aquí traemos los recibos ¿Cuándo nos dan esto, se supone? Pues me imagino que antes de la votación, eh, va Y así fue el procedimiento En casita le voy a hablar más al respecto Así que bye ¿Saluda? Hola, chiquita Ándate que te van a dejar afuera Ya sacaste tu identidad, gordita Chicos, solo para aclarar Las muchachas que nos atendieron Se portaron súper amables Nos dieron toda la información Y nada fue fuera de lugar Lo que vieron, sí Fue fuera de lugar Porque, pues, es comedia Y lo tenía que hacer así Así que, pues, nada Nadie se alteró Todos estamos bien Todos estamos tranquilos Ya se portaron bien con nosotros Solo nos brindaron información tal cual Y el único que se alteró Fui yo editando este video No me pongan a editar vlog O hacer vlog en general Porque a mí se me olvida grabar Todo el proceso Y es triste Pero nunca lo voy a hacer Así que eso sí, jamás Nosotros nos seguimos viendo En otro video más Bye, chiquita